Lo que callamos las mujeres. Ay, con arrocito, mi amor, mira. Come más despacio que te me vas a ahogar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estás. ¿Estás bien? ¿Qué más te hago, trotacito? Tú quieres tortilla, princesa. ¿Y eso? Porque te pintaste el pelo y de ese color. ¿Te gusta? No, no me gusta. Deja esto, ¿sí? Deja esto. Porque esta comida se pagó con el dinero del amante de tu madre, por si no sabías. Raúl, deja de eso, de esas cosas del amante, por favor. Nada más me fue bien en la chamba y pues me quise dar un gusto y ya, deja comer a los niños. ¿Un gusto para qué? Pues para ti, para mi trabajo. ¿Para mí o para el trabajo, eh? ¿Cuál de los dos? Para ti. Para ti. Solamente no tiene nada de importancia. Por favor, deja que los niños terminen de romperse. Te dije que no tocaras eso. No seas necia. Y a mí, ¿sabes qué? A mí no me engañas. No te creo nada. Hasta aquí percibo el olor a otro hombre. Y te voy a advertir una cosa. Cuando traigas comida de tu amante a esta casa, ya que la trajiste, pues vamos a aprovechar. Y la primer persona que tiene que comer aquí es mi mami. Si alguien necesita la comida aquí en esta casa, alimentarse bien, es mi mamá. ¿Ok? ¿Te queda claro? Sí, Raúl. Mira. Deja que coman los niños, por favor. Tienen mucha amante. Ah, está bien. Está bien, está bien. Come, come. Vamos a comer todos en familia. ¿Te parece? Oye, comiste. Ya te dio de comer tu amante. Ya, basta con eso del amante, por favor. De veras que no existe. Pero un día de estos me voy a hartar. Sí, un día de estos te va a saltar. ¿Te va a saltar y qué? ¿Te va a saltar y qué? No, no, Raúl. ¿Qué te va a saltar? ¡Venme, cara, desgraciada! ¡Te estoy en la ropa de aquí! ¡Vámonos! Vale. Vamos a ir a ver aquí. Vale. Te vas a mamar, mamita, ¿sí? No sé que Marisa no es una buena mujer. Perdóname. ¡Asilio, por favor, llámenle a la policía! ¿Qué pasa, Mel? Ayúdenme. ¿Qué pasa? ¿Dónde está su madre? Está muerta, abuelita. Mi papá la mató. Quédense aquí. Si viene una patria, la detienen. ¿Qué pasó, hija? Mira cómo te lastimó. Vamos al hospital, mi amor. Ahorita viene la patria para que se lo lleve de una vez. No, no, mamita, por favor, no lo hagas enojar más. Por favor, ya me... No lo defiendas. Pudo haberte matado, mi amor. No, mamita, no es nada. Por favor, vete. De ninguna manera. Este desgraciado cree que nadie te defiende. Mi amor. No está como siempre, hija. Si no quieres denunciarlo, yo misma me encargo de ponerle su lugar. ¿Dónde está? Mamá, por favor. No. Antes de que la mates, te mato todo, ¿oíste? Ay, 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 ¿por qué la agresión? Si su hija tuvo un accidente, yo le dije, Marisa, no cambies el foco del patio. No, a mí no me engañas, tú le pegaste y te voy a dar con este palo hasta un motocicleta. Ay, ¿por qué andan dejando esto allá afuera? Porque cualquiera se puede lastimar. Ya le dije que su hija tuvo un accidente. ¡Pregúntele! Conocerle a ti fue el accidente, pero se acabó. Me la llevo, y a mis nietos también, y tú te vas al bote apenas llega la policía. No, no creo que le convenga hacer eso. Es muy feo andar levantando falsos sin conocer la verdad. ¿Sabe qué es lo que más odio en este mundo? La gente chismosa, intrigosa, metiche, y cuando conozco a una de esas personas, ¿sabe qué es lo que me dan ganas de hacer con este palo? Ándale, 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 atrévete a pegarme. A ver, a ver, a ver, a ver, por eso se arman los chismes. ¿Quién habló de pegar? Yo hablé de barrer, de sacar la basura, la porquería a la calle. De eso hablé. Ay, no me das miedo. Sé muy bien lo que sucede en esta casa. Abúsase mal, Liza, porque la tienes dominada con tu violencia. ¿Un poco se cree que yo soy capaz de lastimar al amor de mi vida? No, ahorrate, ahorrate tus palabras. Se te nota en la cara lo miserable que eres. Y a mí no me callas, ni a palazos, ¿oíste? Basta, 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 basta ya, por favor. Tú guarda ese palo y mamá, vete, por favor. Me voy contigo después de que se lleven a este. No, mamá, nadie se va a llevar a nadie y ya le pedí a los niños que entren, por favor. No lo permitas. Por favor, hija, no tengas miedo, no permitas que te siga controlando este. ¡Eres mi marido! Y lo que él te haya dicho está bien. Este tipo te tiene controlada. Aquí la situación es muy clara. Como tu madre, no puedo permitir que te quedes aquí. Y si no vienes conmigo, armo un escándalo y digo que me golpeó a mí. No, mamá, a ver. Yo sé que sí eres capaz de hacer eso. Y mira, si quieres para que se quede tranquila, yo me voy con ella hoy. Solo... Marisa, por favor. Sí, vamos a tener una cena romántica esta noche. No te vayas porque ya sabes cómo me pongo. Me pongo triste, ¿sí? Es más, mira, si te quedas, yo prometo curarte las heridas de tu accidente. Pero no te vayas. Mira, vamos a hacer una cosa para que tú, mami, se quede tranquila. ¿Por qué no le dices lo enamorados que estamos, que estamos tan enamorados como el primer día? Pero no te vayas. Eso es verdad, mami. Estoy muy enamorada de mi marido y... Y mira, mi amor, yo creo que... Yo creo que lo mejor para que se quede tranquila es que me vaya con ella hoy. Marisa, por favor. Quédate. Ya la escuchaste. Y prepárate a no verla nunca más. Usted escuche a su hija antes de hablar, de levantar falsos. Vamos a coser a un hombre que ama. ¡No hace esto! Ya, ya. Maldita. Debes terminar con esto. Él es mi esposo, mamá. Es el papá de mis niños. ¿Sabes que la que no se tiene que estar metiendo en mi familia eres tú? Te lo he dicho años, pero insistes, estás ahí en mi casa metiéndote de chismosa. Tengo miedo de que te maltrate más y que le haga daño a los niños. No puedo seguir viéndote golpeada. Cada semana llegas a trabajar con un golpe nuevo. ¿Quién se va a creer que te accidentes tanto? No me importa un pepino lo que piensen los demás. Y lo que pienses tú también. Ya estoy aquí en tu casa, es lo que querías, ¿no? Bueno, ya. Una familia se cuida. No se maltraten. Bueno, ya. A lo mejor me voy a descansar. Niños, vengan para acá. Aquí tienen. Por ser los mejores ayudantes que he tenido. No, ¿cómo crees, abuelita? Guárdalo para montar tu negocio. Es lo que siempre dices, ¿no? Sí, así es. Estos días han trabajado muy duro. Además, su madre ya está haciendo los trámites en el banco. Primero Dios y nos dan el crédito y abrimos la fonda. Bueno, si es así, entonces sí páganos. Claro, que se multiplique y millonifique a la N potencia, que así sea. Hija. ¿Qué? ¿Cuándo abrimos la fonda? Este, pues no va a haber fonda por el momento, mamá. Necesito que me des el dinero de estos días. Pues sí, tengo lo de hoy, no fue muy bien, pero es para comprar la comida de mañana. ¿Qué pasó con el préstamo? No, no, fui al banco. Necesito el dinero para otras cosas, no me preguntes para qué. Ah, ¿crees que soy tonta? Ya te dejaste embaucar por ese raúl. Mamá, si de veras me quieres ver bien, préstamelo. No, para que se lo des a él, no. Hija, ¿qué te pasa? Tampoco te quieres. Si aquí estamos muy bien, nuestro sueño de la fonda está cerca de hacerse realidad. Eso es tu sueño, mamá, no es el mío. Mi sueño es estar bien con mi familia, ahora sí. Raúl te metió tanta porquería en la cabeza que no ves claramente. ¿Sabes qué? No te doy el dinero. ¡Que trabaje él! Mamá. Ahora resulta que también quiere que lo mantengas. No, si me quieres ayudar, pues préstamelo. Mira, yo te prometo que mañana yo te ayudo a recuperarlo. ¿Y si te doy, con qué compro para los guisarros de mañana? Mamá, tú siempre encuentras el modo. Tú siempre sabes cómo hacerle para sacar para la comida. Por favor, préstamelo. Ese tiempo no cambia. En cualquier momento te golpea de nuevo, hija. No sé qué estás diciendo, él nunca me pega. ¿Tú has visto que me ha pegado? No, no te doy mi dinero. Está bien, gracias por tu ayuda. Pero no te extrañes si no me vuelves a ver ni a mí ni a los niños, ¿eh? Ahora en la que nos tenemos que ir a la casa. Marisa. Espera. Te doy el dinero, con una condición. No lo voy a denunciar. No, no es eso. Quiero que busquemos un grupo de ayuda. Un doctor profesional en esto. La que necesita un doctor eres tú. Estás mal de la cabeza, te imaginas cosas. Yo estoy bien. Gracias. Te quiero mucho. Órale, niños. Toma, abuelita, para que puedas cocinar mañana. Mi amor. No sé. ¡Miguel! Gracias. ¡Miguel! ¡Miguel! Gracias por ver el video. ¿Qué puedo hacer con tan poco dios? Hola, Rosa, ¿cómo estás? Beto, qué suerte que llegaste. Por favor, préstame dinero para comprar lo de los guisados de mañana, ¿sí? ¿No que les estaba yendo bien? Sí, es que le tuve que dar a Marisa. Regresó con ese cretino que le exige dinero. Beto, por favor, tenemos que ayudarla. Pues me parece muy bien que esté en su casa con su familia. Ahí debe estar una mujer. ¿Qué? ¿No te importa que viva un infierno? Pues es el marido y la vida que ella eligió, ¿no? Ay, era muy chica. Por favor, ese desgraciado acaba de darle con un palo. ¿Qué? ¿No te importa? A ver, Rosa, estoy agotado. No tengo fuerzas para ocuparme de todo. Apenas puedo con la chamba. Además, Marisa dice que Raúl no le pega. ¿Por qué insistes en arruinarle la vida? ¿Por qué estás preocupándote tanto por ella? No puedo creer que digas eso. Eres igual de bestia que él. A ver, bueno. ¿Quieres dinero? Aquí te lo voy a dar. ¿Cuánto quieres? Quédatelo. Lo único que necesito es que me ayudes a rescatarla. Pero si no te importa, quédatelo. No quiero nada. ¿Quieres que hable con ella? Lo que necesito es que enfrentes a Raúl y lo pongas en su lugar. Eso es lo que necesito. No, que sepa nuestra hija que cuenta con un padre. ¿Sabes qué? Si ella tiene algún problema, ya sabrá resolverlo. Ya está bastante grandecita para defenderse sola. Yo no tengo nada que hacer ahí. Y tú, ya deja de estarte preocupando tanto por ella y mejor ocúpate de tus cosas, Rosa. ¿Cuándo voy a contar contigo? ¿Cuándo? Pásenle, pásenle. Ábrale, chaparros, pásenle. ¿Eh? Vénganse para acá. Híjole, no saben. No, qué gusto. Me da verlos. Los extrañé muchísimo. A ti también. Hició mucha falta, ¿eh? A lo que les traje. ¡Ay, Raúl! Vénganse a jugar un ratito. Gracias por darme otra oportunidad. Pues, yo solamente quiero que, pues, que tú estés bien, Raúl. Que estés tranquilo y, pues, que ya no me maltrates. Es que los niños se asustan muchísimo. No asustarse. Si me asustaba era yo. Pensé que ya no iban a regresar, que me iban a dejar aquí sola. No, no me obligues a irme para siempre, Raúl. Por favor, yo nada más quiero estar aquí con mi familia, con mis niños, contigo. Está bien, está bien. Para esto acá. La lana. Pero todavía no me dices qué negocio vas a poner. Ajá, no seas curiosa. Primero la lana y después te digo. Aquí está. A ver, vénganse para acá. ¿Quieren saber de qué es el negocio de su papá? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no les me lo ganas, ¿eh? No, sí, sí. Bueno, primero es un negocio propio. Ay, Raúl. Sonido, Raúl, ¿cómo ven? Lo que pasa es que sí vamos a andar medio cortos de lana, ¿no? Así hay que acostarnos un poquito con todo, pero espero que ustedes me ayuden, ¿no? Que se cooperen. Ay, me da mucho gusto, Raúl. Y mira, si quieres, pues, pues, el negocio va muy bien, ¿no? El puesto está jalando muy bien. Entonces, si quieres, yo mañana te traigo más dinero. Es que eso es algo que no me gusta. No me gusta que trabajes en la calle, Marisa. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no mejor le dices a tu mamá que te preste el dinero que se lo pagas después, ¿no? Bueno, pues, es que si no la ayudo, no hay dinero. Bueno, pues, trabajas con ella en lo que juntamos el dinero y, pues, mientras puedes traer comida, ¿no? Velo como una prestación. Además, a por el cono, cocina, reviene la abuela. Ay, sí, sí. Es como una prestación. Sí. Y yo te quería pedir un favor, Raúl. No sé si puedas pedirle una disculpa a mi mamá. Lo que pasa es que ya ves cómo es ella y se asusta mucho y, pues, se queda muy angustiada y yo no voy a poder trabajar a gusto. Si me está, muele y muele todo el tiempo con que me salga de aquí. Y una disculpa como de qué, ¿o qué? Mi amor, tú sabes perfectamente que la que viene aquí y arma escándalo y está siempre con el argüende es ella. Yo quiero lo mejor para ustedes y siempre me veo preocupado por ustedes. Lo que pasa es que también tienes que entender que tu mamá, pues, ya tiene ideas, pues, de antes. Sí. Así que mejor dedícate a trabajar, que te dé la comida, que te dé la lana. Pero, mi amor, por favor, no te dejes que te lave el cerebro. ¿Sí? Tienes razón. Tienes razón. ¿Qué? ¿Están contentos o no están contentos? Sí. Sí, sí. Pero ya no le pegues a mamá. Ay, Miguelito. Si se porta bien, todo va bien aquí. ¿Nos fue rete bien? Te digo que contigo es diferente. Ahorita nos vamos al mercado, nos ponemos a avisarlo de mañana. Híjole, mamá, es que sabes que no te voy a poder acompañar. Lo que pasa es que yo ya me tengo que ir y ya tengo que llevar el dinero. Hija, quedamos que es momento de invertir y de ocuparse del negocio. Pues, sí, pero es que sabes que mamá, Raúl ya va a poner su negocio propio. Pues, le quiero ayudar. Pues, yo no, porque es un animal. Ay, no lo insultes. Está bien, no lo insulto, pero mi dinero yo no se lo voy a dar. Yo me rompo el lomo todo el día, hija, por favor, ¿comprende? Creo que tienes razón. Él tiene que aprender a conseguirse sus cosas y, pues, yo tengo que aprender a ponerle límites, ¿no? Vaya, es la primera vez que te oigo decir algo razonable. Una mujer debe luchar por lo propio. Así es como debe de ser. Vamos a poner la fonda, mamá. Eso, así te quiero ver. Bueno, pues, si quieres, dame el dinero para que yo vaya al mercado. Sí, vamos, vamos, vamos. No, no te apures, mira, yo voy ahorita de volada y si quieres tú mientras, pues, ve recogiendo todo esto y podemos empezar, este, con lo de mañana para más rápido, ¿no? Bueno, está bien. No te tardes. No te apures, mamá, ¿eh? Te voy de volada. Con cuidado. Sí. ¿Qué onda, eh? ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Ya no tuve que hacer hasta huevos? ¿Ya no trajiste comida? Es que no sobró nada. Bueno, pues, entonces supongo que traes algo de lana, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué, por qué tan poquito? ¿No que vendieron todo? Pues, sí, Raúl, lo que pasa es que, pues, pensé que tal vez podríamos comprarle unos bisteces a los niños. Dame, de las compras yo me encargo. Dame la lana. Pues, ¿qué? ¿La va a quedar a ir a extranjera? ¿Qué onda me hay hasta con ese mercado casi para mi sonido? Pues, es para que coman mejor los niños, Raúl. ¿Sí? Y yo estoy haciendo lo mejor para ustedes porque no lo puedes entender. Papá, por favor, comamos bisteces. Ay, mamá, no me digas que a ti no se te antoja. La carne roja es mala. Está bien, está bien, ya les voy a traer algo, ¿no? Mientras cómanse los huevos porque yo tengo que arreglar unas cosas del sonido. Sí. Regreso en un ratito. Sí, gracias, Raúl. Niño, ¿ya ven? Ya su papá les va a traer una carne. Mientras comense su huevito, ¿sí? Mi decenero, usted tampoco hace nada, ¿verdad? A ver. Pide algo, mi rola, es unos taquitos. Me siento mal que no comas nada. Con toda confianza. La neta, me has hecho un parón. Mínimo que te invita, ¿no? Ah. Estoy contento. Ya casi tengo toda la lana para mi equipo. Ah, bueno. ¿Qué onda ya? ¿Dos semanas, una semana? ¿Cuánto tiempo ya está listo? Ya está listo. Ya sabes. Órale, pues hay que festejarlo, ¿no? Ey, tráeme dos chelas más y unos tacos, pero con harto bistec. Órale, vente con esta. Salud. Princesita, despiértate, mi amor. Vete a tu cama. Vente. Vete a tu cama a dormir, ¿sí? ¿Qué pasó? Te estuvimos esperando. Los niños no podían dormir del hambre. ¿Y qué quieres que haga? Ese no es mi problema, ¿o sí? No, pero pues quedaste de llegar con la cena, Raúl. Se me olvidó. No pude. Estoy ocupado. ¿O qué? ¿Tienes algún problema con eso? No. No, 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 no. Fernando, te la puedo. No, 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 por favor, no. Es que ya me tienes harto. No me metas a carácter, Raúl, por favor. Cada vez que llego, siempre es lo mismo. No me metas a carácter, Raúl, por favor. No me metas a carácter, Raúl, te lo suplico. Raúl. Raúl. Es desgraciado. ¡Fáltale! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! No te enojes, mamá. Déjame que te explique, ¿sí? Tengo miedo de saber qué otra cosa eres capaz de hacer. A la única persona que te quiere ayudar, hija. Vengo a pedirte perdón, mamá. Y a decirte que sí, acepto tu ayuda. Me quiero ir con los niños. Tengo que dejar a Raúl. Bendito sea Dios. Tráete a los niños para acá ahora mismo. No, 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 me quiero ir lejos, a donde no nos encuentre. Me quiero ir cuanto antes, mamá. Ahora sí, mi hijita, mañana no será como nunca. A ver, prueba. Y podrás irte con los niños a donde quieras. ¿Está buenísimo? Está buenísimo, tienes un sazón. Ahorita voy por ellos, ¿eh? Está buenísimo. ¿Qué haces aquí? Me dejas en la casa todo el día solo con los niños y me preguntas todavía que qué hago aquí. No, si yo ya me estaba yendo para allá, ¿verdad, mamá? Apenas. ¿Por qué apenas? Se supone que deberías estar en la casa desde hace horas. Vengamos a festejar, mi amor, lo de mi negocio. Pero no, preferiste quedarte aquí y todavía no te preocupes. No, suéltame. Suéltale, canalla. No se vayan a lo que no le importa. Mi hija no quiere irse contigo. Júlga, mi mamá no la tocas. Maldito desgraciado. ¡No, mamá! A tu mamá le voy cuando quiera, ¿me oíste? Ya me tiene harto un día, la voy a agarrar a patadas. No, 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 ¿sabe qué mejor? Un día voy a incendiar esta casa con usted adentro, ¿me oíste? No, no, espérate. Yo me voy contigo, pero a mi mamá no le hagas dañosa, por favor. Órale, órale, órale. No te vayas, Marisa, quédate, por favor. Que se atreva de una vez este comando. ¡No, mamá! Ya, vieja desgraciada. Dame bien, te lo voy a hacer contigo y con los niños. Hay que terminar con esto ahora. Lo que se va a terminar es que Marisa siga trabajando con usted. Porque para eso tengo mi negocio, señora. No, mi amor, ya, ya lo tienes. Mira, no seas hipócrita, mi amor, mi amor. A mí nadie me quita de la cabeza que tienes una amante desgraciada. Órale, vámonos, vámonos. Por favor, Marisa. ¡Ya se vayan! ¡Mamá, por favor! ¡Que se van a poner peor las cosas! Órale, 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 órale. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos a la escuela, órale, órale, órale. Ay, ya. Tienen todas sus cosas, ¿verdad? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Ah, pues es que los niños tienen que ir al colegio, porque si no van hoy pueden perder el año. No, sé que ya no iba a ir a la escuela. Este es un negocio familiar y aquí todos tienen que cooperar, ¿ok? Dame chance de que vayan a la escuela y yo me quedo aquí a echarte la mano, ¿sí? No, 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 no. Ustedes tres tienen que quedarse aquí a trabajar, a limpiar el equipo, a acomodar todo, mientras yo voy a buscar tocadas. ¿Quieres que haga yo todo, o qué? No, no, Raúl, pero entiéndeme que es bien importante que vayan a la escuela, porque es bueno para su futuro, porque si no, ¿qué van a hacer después? Hijo de veras, que cómo dices babosadas, Marisa. Ven nada más, tú fuiste a la escuela y que eres una taruga. Yo no estudié, mírame, siempre he salido adelante, siempre. Pues sí, pero es que yo quiero que tengan un mejor futuro, Raúl. Nosotros no tenemos nada. Y pues si se preparan en la escuela, pues les puede ir bien. ¿No hablemos nada? ¿Y eso qué es? Les he dado todo, les di esta casa, ¿o qué es? Bueno, pero es la casa de tu mamá. Mira, Marisa, no me hagas enojar tan temprano. No le busques, no le busques porque ya sabes cómo me pongo. Dame chance de que vayan a la escuela, Raúl, por favor. A ver, ningún suerte. Por él, y cuando salgan de la escuela se me regresen rapidito, ¿eh? Con cuidado. Ay, Raúl, por favor, déjame, déjame explicarte, mire, es bien importante... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quedamos o no quedamos en que no me ibas a contradecir delante de los niños? ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces, aquí el que manda soy yo. Y tienen que seguir mi ejemplo, ¿oíste? Sí, perdóname, 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 no me las pierdes. Perdóname. No me las pierdes. ¿Qué? ¿Las qué? Tienes que aprender, ¿eh? Parece que no has entendido, pues ahorita vas a entender. ¡Órale! 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 ¿Eso querías? ¡Pues órale! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí, me provoca! Si no te quiero pegar, pues no me provoca. Varo, Rolas, te juro que te pago la otra semana. Mira, carnal, yo ya hice mi chamba y no he recibido ni un varo. Es que es muy difícil, mira, necesito conseguir fiestas para poderte pagar. Y necesito comprar más equipo. ¿Con qué quieres comprar más equipo si todavía no me debes lana? Te lo voy a pagar, neto, que te lo voy a pagar. No, yo ya no te puedo esperar. Si no, devuelve mi equipo y ahí muere. Rolas, agarra la onda, ¿sí? Yo tengo que hacer todo, tengo que darle mantenimiento, cargar el equipo, conseguir fiestas. Yo hago todo, no tengo quien me ayude. ¿Pibele ayuda a tu familia, yo qué? Ay, no manches, no manches. ¿Cómo me voy a poner a trabajar a mis chavitos, a mi mujer? Mira, caral, yo quiero que me pagues. Hable como quieras. Te doy una semana para que me pagues. Si no, me devuelves mi equipo. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver. No les dije que no quería estas porquerías de la escuela, no se los dije, no se los dije. ¿Qué pasó? Nada, nada pasa que por su culpa se está yendo a pique el negocio y que eres una floja. Ustedes tres deberían estar trabajando, eso es lo que deberían estar haciendo, en vez de estar aquí de inútiles. Pero nosotros limpiamos todo y hacemos todo lo que tú nos dices, Raúl. Pues no sé, pero algo más tendrían que estar haciendo, porque tengo un problema muy grande y no sé de dónde vamos a sacar el dinero para solucionarlo, ¿me entendiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, no sé, son cosas que tú no entiendes, pero que tú provocaste. Pero yo no hice nada. Mira, nada más te voy a decir una cosa, más te vale que consigas el dinero, ¿entendiste? Lo voy a hacer de tu vida un infierno, te lo juro. Así que consíguelo, porque tú no vas a acabar ni con mis sueños, ni con todos los que nos van a lo meter, ¿entendiste? Sí. Vas y se lo pides a tu madre. ¿A mi mamá? Pero, pero es que después de lo que pasó, no voy a poder. ¿No? Bueno, pues entonces a tu amante, te acuestas con él, pues que te dé dinero, ¿no? Raúl, por favor. Mira, yo creo que vamos a encontrar la manera de solucionar el problema. Perdóname, por favor, sí. Me dijiste que no me convenía que no me casara con ella y no te hice caso. Perdóname, mamá, por favor. A ver, mi amor, ¿por qué no se van a descansar ustedes? Acompaña a tu hermana a tu cuarto, por favor. Momentito. Ustedes no se van a ningún lado, porque ya saben que duermen en el baño cuando me desobedecen. ¿Entendieron? Mamá, por favor, los niños no hicieron nada, Raúl. Tú también te vas a ir al baño con ellos. ¿Entendiste? Por favor, en el baño no. Lo siento, se van a ir para allá y tú mañana vas a preparar un buen de gelatinas y ustedes dos se van a largar a venderlas. Y no quiero que regresen a la casa o que las hayan vendido todas. ¿Entendieron? Y la escuela, la escuela se acabó. Órale. Y a mañana si se portan bien, pues a lo mejor duermen en el colchón. Órale. Órale. Y cuidaditos, se pongan a gritar. Señores, ¿me compran una gelatina, de favor? Gracias. ¿Una gelatina? No, 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 gracias. ¿Una gelatina? ¿Me pueden comprar una gelatina? Amores, ¿pero qué hacen aquí? ¿No deberían estar en la escuela? Abuelita, ahora tenemos que trabajar. Y mi hermana se siente mal. Tenemos que seguir. Me siento muy mal, abuelita. Cómete una gelatina, mi amor. No, no, no podemos. Son... Son para vender, abuelita. Si nos comemos una, se nos arma la bronca en la casa. Son gelatinas de mi papá. Vamos para la casa. Tienen que comer y descansar. No, 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 abuelita, no. Tenemos que seguir. ¿Y qué pasó con el dichoso sonido? No va bien. ¿Y dónde está tu mamá? Ayudándolo. Dios, ¿cómo es posible que permita esto? Bueno, abuelita, tenemos que seguir. No, no pueden estar tantas horas en la calle. Se pueden enfermar, mis amores. No, abuelita, ¿por qué mejor no te llevas a Laura cuando yo acabe, vas a buscarla, ¿va? Nada de eso. Tú vienes con nosotros. Ándale, no te preocupes por las gelatinas. Yo te las pago todas. Ayúdale a tu hermana, ándale. A ver, mi amorcito, respira profundo. Sí, sí, muchas gracias. La policía va camino a su casa. Lo denuncié. Los está explotando y ustedes tienen derecho a ir a la escuela y crecer con dignidad. A ver, mis amores, más tortillitas calientes. ¿Qué tal está? ¿Rico? Es ella, oficiales. ¿Rico, man? Es que no debiste provocarlo, mamá. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué? Porque me van a apresar. Si yo fui el que puse la denuncia. Enciérrenla por secuestradora. ¿Qué pasa, abuela? Dile, dile, Miguel, ¿qué fue lo que pasó? Los niños están sufriendo, llévatelos, por favor. Pero si él es el que los explota. Vámonos, niños, órale, órale. ¡Buenos! Lo siento mucho, mamá. ¡Vámonos! ¡Dora! Ya vencela, por favor. Oficial, por favor. Usted puede revisar y yo fui la que puse la denuncia. ¿Qué pasó, suegrita? ¿Cómo está? ¿Sabe qué? Como que le veo ganas de regresar al bote, ¿no? Como que toda esa porquería de la grupo de ayuda y no sé cuánta atarrugada. Mi hija se dará cuenta. Y ese día tú te vas a pudrir en el bote. Ese día no va a llegar y le debería dar vergüenza a andar provocando tanto chisme y violencia en mi casa por su culpa. Así que le voy a hacer una cosa. Escúchela bien, porque solamente la voy a repetir una vez. Se sigue fregando y se sigue metiendo en mi casa, me voy a largar con los niños, ¿sí? Pero primero le voy a traer el cuerpo de su hija así, en pedacitos, ¿me oyó? Quiero que me hagas un trabajo. Esto es todo el dinero que tengo. Es suficiente para eliminar a una rata, ¿verdad? Sí. Si conoces al desgraciado de Raúl. Claro que sí lo conozco. No, quiero que lo... ¿Lo maté? No, no, olvídalo, Lidia. Quiero tener ese cargo de conciencia en mi cabeza de mi ropa. Olvíete de todo. Y por favor, no le vayas a decir nada, ¿eh? Mamá, por favor, ya sírvenos de comer. Dile a tu papá, mi amor, por favor. Oye, papá, por favor, ya sírvenos de comer. Ya, ya, por favor, por favor, no me estés molestando, ¿sí? Perdóname, mijo, pero tuve un día muy pesado y todo por la desgraciada de tu abuela. Papá, comamos, me duele el estómago. ¿Qué no entiendes cuando alguien te pide las cosas, por favor, Laurita, o quieres que te lleve al baño? ¿Qué pasó con mi mamá? Nada, nada, nada más le pidió al Yanique y me mandaron a matar. ¿Qué? Sí. No, eso no es posible. No, pues sí es posible. ¿Y sabes por qué? Porque se quedó enojada porque la mandamos al bote. Y yo no sé qué vas a hacer, Marisa. No sé qué vas a hacer, pero tu madre regresa al bote. Si no, me largo con los niños de esta casa, ¿oíste? Mira, tranquilízate, Raúl. Yo creo que fueron chismes de la calle. ¿Chismes? ¡No, fueron chismes de la calle! Yanique me lo dijo. Pero claro, claro, a ti te vale. Si me pasa algo, te vale. Que la única que le importa es a mi madre. Perdona, mi mamita, ¿sí? No me queda más remedio. Tú no debes de ver estas cosas, mami. Ven para acá. No, Raúl. Raúl, están los niños, Sí, están los niños, por eso. Vamos a hablar. ¿Ok? No sé qué vas a hacer, pero vas a ir y vas a meter a tu madre a la cárcel, la vas a denunciar o no te la vas a acabar. ¿Entendiste? Sí. ¿Sí, ¿entendiste? Papá, no te vayas. ¡Cállate! Siéntate. Siéntate, te dije. Órale. Órale, lo que te cargué. Sí, sí. Órale. Órale, órale. ¿Qué te pasa? Estás enferma, mamá, ¿cómo se te pudo haber ocurrido tratar de mandar matar a mi marido? No hice tal cosa, aunque sí se me cruzó por la mente. Ese enfermo amenazó con matarte y quedarse con los niños. Tienes miedo de ver la realidad porque eres víctima de violencia intrafamiliar, pero hay una asociación que te puede abrir los ojos, que te puede ayudar a salir adelante. Yo no necesito la ayuda de nadie, mamá. ¿Sabes qué es lo que necesito? Necesito que tú me dejes en paz. Necesito que mi familia solamente pueda pasar de este mal momento, nada más. Esto no es un mal momento. Llevan así mucho tiempo. Tu esperanza de que cambié es falsa. Raúl no va a cambiar nunca. Eso no es así, mamá. Mira, no te pido que lo hagas por mí. Es por ti y por tus hijos. Date la oportunidad. Ve aunque sea a una reunión de esta asociación y te darás cuenta de que estás muy mal. No es tu culpa, hija. Nada de esto es tu culpa. Pero necesitas que mujeres en tu misma situación te lo hagan ver. Yo no estoy como para perder el tiempo, mamá. Yo lo único que quiero es que mi familia viva en paz y feliz, nada más. Y hacer a un lado lo que sí me hace daño. ¿Sabes qué es lo que me hace daño? Tú, mamá, deja de meterte. No te vuelvas a meter porque te denuncio. Haz lo que quieras, denúncia a mí. Pero si continúas así, te harás mucho daño. Y a tus hijos también. No, Raúl jamás ha tocado a mis hijos. Solo quiero sacarte de este infierno. Ayúdate, hija. Miguelito, ¿qué pasó, mi amor? Ven, ven, ven. ¿Qué pasó, mi amor? Mi mamá, mi mamá, me pegó. ¿Qué? Mamá. No. Mi niña, mi niña. ¿Qué me estás quejando, por favor? Ya no es por razón. ¿Eh? ¡Se acampó! Papá, papá. No. Tienes que andar de chillón, ¿verdad? Pues solo también te vas a ir al baño junto con ellas. Órale. No, papá, papá. No, yo no hice nada. ¿No hiciste nada? ¿No hiciste nada? No, papá. Pues órale. Te vas a ir al baño con ellas. Órale. Órale. Se portan bien. ¡Cállate! 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 No me indica a mi hija y tenía que agarrar a esta. Mami, ¿estás bien, mamita? Mamá, ¿nos podemos ir con mi abuelita? Yo ya no puedo estar aquí. No, Laura, si nos vemos, papá nos pega. No, mi amor, no. Eso se acabó, mis amores. Eso se acabó, se los juro. No, no, no. ¿Todo está rico? ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno, le gustó. ¿Más salsita? Mamá. ¿La verde? ¿Se quiere? Mamá. Mija, ¿qué pasó, mi amor? Ya no puedo, mamá. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Yo me pego a mis niños, mamá. A mis niños. Por favor, ese encargo le echan ojo. Usted sufre de violencia letal. Su vida corre peligro con ese hombre. Pero, afortunadamente, usted cuenta con una red social. En este caso, su madre y su primo Juan, que la protegen. Sí. La verdad es que el grupo de autoayuda me ha servido mucho y... Pues, me siento muy a gusto platicando con otras mujeres que han vivido en carne propia lo que es el terror de la violencia intrafamiliar. Sí, en cada sesión de grupo se tocan diferentes temas. Hoy fue la autoestima. Usted pudo darse cuenta que tiene una autoestima muy baja porque siempre la fijó en los ojos de los demás, pero también descubrió que debe tenerla usted misma. Sí. Hoy descubrí que mi límite, pues, fue... O sea, mi toma de conciencia fue a partir de que Raúl abusó físicamente de mis hijos. Y para otras mujeres, pues, su límite será otro, ¿no? Una situación diferente. Y la verdad es que sí me siento... Muy contenta de saber que puedo cambiar mi vida. Lo importante es que no deje de venir. Poco a poco usted irá recuperando la autonomía de su vida y podrá vivirla con plenitud. ¿Y qué procede con este hombre? Es muy violento y amenazó con llevarse a los niños. Hay que denunciarlo. Sí, nosotros también les brindamos asesoría legal. En este caso sería denuncia por maltrato. Pero primero debemos seguir trabajando un poco hasta que usted se sienta segura de denunciarlo. Pues, le voy a pedir el divorcio. Yo no quiero volver a ver jamás a ese hombre. Y quiero que pague. Que pague por todo lo que hizo. También le asesoramos en caso de divorcio. Pensión alimenticia y tutela de menores. Nosotros le brindamos un acompañamiento puntual si usted desea iniciar un proceso legal. Nosotros le apoyamos para que usted goce la plenitud de sus derechos como mujer y como ser humano. Marisa. Se acabó, Raúl. Vamos a hablar tú y yo, pero a solas, ¿sí? He estado muy mal desde que te fuiste. Ya no me vas a volver a engañar. Me hiciste vivir un infierno. Pero ya no quiero volver a verte, Raúl. Y no vas a volver a ver a los niños jamás. No, 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 eso no lo puedes hacer, ¿eh? Tengo mis derechos. Quiero el divorcio. ¿Qué divorcio? ¿Qué divorcio? Yo no te voy a dar. Y no intentes, maldito. Estás ante unas damas y te exijo respeto. Hiciste vivir un mundo de infierno. Fui muy cobarde, Raúl, pero ya no. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que tú vas a seguir siendo un cobarde de por vida. Vas a tener noticias mías para cuando tengas que firmar el divorcio. ¿Qué se siente ser tan poca cosa? Delia. Siento mucho que esté pasando por esto. Vamos a encontrar la forma de ayudarla. Niños, ¿cómo les fue la escuela? El día estuvo padrísimo. ¿Y qué crees, mamá? Ya tengo muchas nuevas amigas. Ay, princesa. Qué bien les ha hecho la terapia, ¿verdad? Ay, mamá, a todos. Y todo te lo debo a ti. Gracias por insistir en ayudarme. Nunca te lo voy a dejar de agradecer. Agradecetelo a ti. Lo importante es que sigas asistiendo a los grupos de ayuda de Apis. Ahora estás comprendiendo que debes hacer respetar tus derechos. ¿Y sabes qué, mamá? Que también nos ayuda muchísimo a prevenir el abuso. ¿No? Me alegra mucho que por fin seas libre. Y que vivas como una mujer se merece vivir. Es nuestro derecho, mamá. ¿Y sabes qué estoy aprendiendo? Pues, a vivir con plenitud. Bueno, bueno, ya, ¿no? Mucha plática y poca chamba. Si seguimos así, no veo cómo lo haremos para abrir la fonda. No, mamá. Ahorita, ahorita, ¿eh? ¿Quieres un caquito, mi niño? Sí. Pese a todos los obstáculos, nuestro hospital se mantiene en marcha. Se ha convertido en una casa que los recibe a todos. Y en ello basa su fuerza para mantenerse vivo. Yo ingresé aquí a la hospital. Fue una semana que me sentía yo muy cansada. Al principio no sabía qué era. Al principio no sabía qué era.